desplazado no me olvides no me olvides es un desplazado hay problemas y tengo que trabajar yo también tengo que trabajar loco tengo que ir para poder hacer este de la boca que tú has dicho hay que confiar en ellos yooo jajajajajajajaj para la posteridad para el tub eso suyo que gracia gracias 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 gracias